Hey, que de nuevo chicos, aquí un nuevo video de Nathan y aquí les traigo una partida super épica, muy épica. Así que les traigo este pequeño video para que lo puedan ver, para que se puedan dar ideas, para que vean como juego, para que vean como jugó el enemigo. Y para que se puedan dar algunas ideas para crear sus mazos, así que espero que disfruten este mini video. Así que ahora me quedo callado, para que disfruten la partida. ¡Gracias! 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 Y esto fue todo, espero les haya gustado este mini video épico, nos vemos hasta el próximo video, chao chao. ¡Gracias!